¿Cómo decía? Tiene una palabra que decía mi papá, todo lobo, todo lobo. No se puede. No se puede, hay que separar. Oye, pero que sí me sorprendes que tu papá haya seguido lo que a ti te gustó y aprendiendo sobre la marcha también. Sí, pues es que más que nada mi papá siempre me apoyó. Él me dijo, desde que yo estaba pequeño, me decía... ¿Estás? Pues, más pequeño. Sí, no, pero desde que yo era un niño me decía mi papá, no, ¿sabes qué? Si tú quieres ser, lo que tú quieres ser yo te voy a apoyar, pero quiero que seas el mejor. Si tú quieres ser basquetbolista, vas a ser el mejor basquetbolista. Si quieres ser boxeador, vas a ser el mejor. Si quieres ser incluso hasta barrendero, vas a ser el mejor barrendero. Tú lo que tú quieras ser yo te voy a apoyar, pero quiero que seas el mejor. Eso fue lo que, las palabras que mi papá me daba. Y me las sigue dando hasta el momento, pero es como que lo que más se quedó guardado en mí de pequeño. Y pues siempre, incluso porque se pone nervios. Ahorita ya mi papá, con las peleas que están y todo, se pone ya con unos nervios de que no quieren ni agarrar el celular porque todos le están hablando, preguntándole sobre mi pelea y no quiere contestarle a nadie. O sea, obviamente se pone nervios. Mi mamá también. Pero me siguen apoyando. Y siguen... Por esos nervios me apoyan más todavía, ¿sabes? Es como que no quiero que pase nada malo. Lo apoyo más, que le eche más ganas y así. Entonces, esa es la mentalidad de mi papá. Y de mi mamá igual, nada más que ella me apoya. Por ejemplo, ahorita mi mamá está aquí conmigo en Guadalajara. Ella me está apoyando con mis dietas. Porque, por ejemplo, tengo que comer cinco veces al día. Te recuerdo que estamos en entrenamientos. Ahorita que estoy aquí me tuve que traer mi tope y todo. Sí, lo que te decía, hay que traer el tope. Hay que traer el tope y todo. Y si yo me pongo a recoger, a limpiar, a hacer la comida y luego volver a limpiar y luego irme a entrenar y todo y luego entrevistas, pues no, no voy a acabar. O voy a terminarme durmiendo como hasta la una de la mañana. Más o menos. Entonces, siendo un buen equipo, ¿no? La verdad, sí. Mucho apoyo por parte de tus jefes. Sí, y por parte de mi tía también, que mi tía fue una... Es como una segunda madre para mí también. Siempre estuvimos juntos. Yo digo siempre que tengo más hermanos. Está mi hermano Max, mi hermano Emiliano. Está Ricardo, Jorge y mi hermana Monse. O sea, Monse y Max y Emiliano son de sangre. Pero Jorge y Ricardo son mis primos, pero crecimos desde pequeños. O sea, desde chiquitos. Yo me acuerdo que siempre he estado con ellos. Entonces, son mis hermanos. Y mi tía siempre también hubo un tiempo, más o menos unos cuatro años, tres años, que mi tía estuvo haciéndome las dietas. En vez de mi mamá, mi tía me estuvo haciendo las dietas y todo. Allá en Querétaro, cuando sube con Antonio Jiménez y todo eso, mi tía se iba con nosotros a México. Me preparaba mis dietas. Entonces, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos casi todos los días. Dos horas, ¿no? ¿Cuántos típicos? Sí, dos horas de Querétaro, dos horas y media. Entonces, sí, siempre fueron un muy buen equipo de mi familia. Aparte de una familia. Sigue siendo más bien, ¿no? Porque aquí está tu mamá en Guadalajara. Sí, sí, sí. Siempre han sido un muy buen equipo. Mi hermano Max ahorita está aquí conmigo y siempre está conmigo. Siempre. Si yo me voy para acá, él va y es mi apoyo incondicional. Si me voy a correr 10 kilómetros, él está atrás de mí 10 kilómetros. No, no le baja. Y él no pelea, pero los corre. ¿En serio? Sí, los corre y todo. O sea, lo que a mí me toque, lo que yo tenga que hacer, él está ahí conmigo. Y pues claro que cuando, primero Dios, cuando todo sale bien de las peleas, gracias a Dios, perdón, él está ahí conmigo también, obviamente festejando. Pues hay que festejar en conjunto, ¿no? Claro. Porque son todos los involucrados. Sí, ni modo que nada más. Que no festemos con uno o con otro, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso cuando ya puedo comer, este también se atasca. Entonces andamos ahí de la mano. Siempre he tenido un muy buen equipo, gracias a Dios. Un buen equipo, una buena familia, ¿no? Que te entendió lo que estás haciendo como deporte. Sí, más que nada que me entendió. Que aunque muchas veces no les parece, me siguen apoyando. Porque, por ejemplo, a mi mamá no le parece, pero me sigue apoyando. No es de esas mamás de que salte, salte, salte. No me gusta y eso. No, siempre es como de que, pues no me gusta, pero, pues, y me pongo muy nerviosa, pero, pues, si a ti te gusta. ¿A quién le va a parecer que le peguen un hijo, cabrón? Sí, mira, yo no tengo esa... Ay, qué bueno, te falta mucho, pero, este... O no como papá, a la madre, que le estén pegando a tu hijo, pues, dices, ¿no? Sí, pues, sí, ni lo quieres meter al box, ¿no? Es lo mismo que yo le digo, porque a mi papá me pregunta mucho. Si tú llegas a tener hijos, ¿los meterías al box? Le digo, mira, yo los metería hasta los 12 años. Forzosamente, hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque te da mucho el boxeo. Aparte de saberte defender, te da mucha autoestima. Y te vuelves una persona totalmente diferente. Opinas, hablas, conversas con la gente, no estás tímido, no estás así en una esquina. Y yo lo viví, porque yo en mi persona yo me sentía diferente. Al ser boxeador, no tanto porque llegar así como que, ay, aquí todos... No, pues no. Pero sí llegabas más seguro de ti mismo y hablabas con la gente. Y eso te ayuda mucho. Además de que, pues, sabes defenderte. Y, pues, hasta ahorita todavía los hombres necesitamos defendernos porque nunca falta que en la calle o a tus hijos o a tu esposa o a tu novia te andan diciendo cosas o a ti mismo y tienes que sacar las manos. O sea, claro que uno ya como profesional ya no, ¿verdad? Pero tienes que mínimo saberte defender de pequeño. Entonces yo creo que por eso lo metería al boxeo hasta los 12 años. Ya después, ya si quiere, pues lo apoyo. Pero yo preferiría que no quisiera porque sí, yo creo que sí. Si siento feo cuando mi hermano pequeño pelea o mi hermano Max peleaba, más cuando tengo un hijo yo creo que va a ser el doble, yo me imagino. Porque te sientes más nervioso. Aquí cuando yo voy a pelear no me siento nervioso. A mi papá sí y todo eso, pero yo no me siento nervioso. Yo estoy seguro, yo estoy concentrado, pero el de afuera, el de afuera sí está ahí. Sí, no tiene nada que ver, lo que se va a subir, lo disfrutas. Te dices, qué chingón lo que yo quería arriba del río. Cuando hay golpes mejor aún todavía. Pero tío, como papá dices, no. Cuando me cortaron las cejas, cuando me cortaron las cejas, estaba sangrando y no veía nada. Estaba todo borroso por la sangre y aquí sí. Y las dos cejas me las cortaron en una pelea con los cabezazos. Y pues yo no veía nada, pero como que me daba más ganas de pegarle, ¿sabes? Como que sentía mi sangre y sentía ganas de pegarle. Y mi papá más preocupado porque tenía las cejas rotas. Entonces es un mundo diferente. La cabeza del boxeador, la cabeza de afuera. Muy diferente. La verdad, siempre que subes a un ring siempre estás en riesgo. Siempre está el peligro latente y luego no me haces mi hijo. Como que qué.